Buenas noches, Carla. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias, adiós. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Gracias. Ya les compartí el archivo, ¿verdad? Sí, ya. Ok, vamos a esperar entonces que se vayan incorporando los compañeros. Voy a dejar la presentación ya lista. Ok, ahí estamos. Ok, ahí estamos. Gracias. 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 Y, ok. Vamos a ver. Yo creo que ya podemos comenzar. Toda manchadita me veo de la cara. Miren cuando enciendo la cámara. Bien, empecemos, pues. Que vamos a ver a nuestra agenda. Saludo, bienvenida, presentación del contenido y el objetivo de la sesión. Desarrollamos la sesión como tal y tendremos nuestro cierre. También la lista de asistencia, ¿verdad? Vamos a tomar la lista. Sesión número 3. ¿Qué vamos a ver ahora? Función sí anidada. El día de ayer estuvimos viendo la función sí. Hoy vamos a ver sí anidada. Y vamos a aprender su sintaxis. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer el funcionamiento de la función sí anidada, su estructura en ejercicios prácticos, mediante el procedimiento correspondiente. La función sí anidada aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar. Así como las acciones que podemos ejecutar. La función sí anidada se utiliza cuando necesitamos evaluar más de una prueba lógica y obtener más de dos resultados. El ejemplo que tenemos en pantalla es que tengo mi primer prueba lógica. Si el valor es verdadero, realizo una acción. Pero, si mi valor es falso, yo puedo venir y hacer una nueva prueba lógica, donde vuelvo a hacer una comparación y si es verdadero, realizo una segunda acción y si es falso, una tercera acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de mi primer función sí, yo puedo crear otra función sí. ¿Ok? ¿Cuál es la sintaxis? Primero, la primera parte es la que vimos ayer, donde decimos igual sí. Mi prueba lógica, que es la expresión que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. La acción 2, que es el valor que devolverá en caso del resultado de la prueba sea verdadero. Y en el valor sí, falso, es donde volvemos a agregar la función sí completa. Vea que se agrega con la misma, el nombre de la función, la evaluación o prueba lógica, se obtiene el valor verdadero y se obtiene el valor falso. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con el archivo que les compartí hoy y mientras usted lo está terminando de descargar, yo paso a asistencia. ¿Ok? Recordemos de ponerle nuestro nombre al dispositivo. Nombre completo. Y también recordemos ahorita contestar presente y si el micrófonito no nos funciona, decimos en el chat presente. ¿Ok? Bien. Brian Anderson Rogel Guerra. ¿Tavía no? Carlos Eduardo Laguan. ¿Tampoco? Vamos a ver, Daniela de Alberto Cotto Rodríguez. Presente. Gracias. Denis Alexander Guzmán Clímaco. Presente. Muy bien. Doris Raquel Hernández González. Doris, no. Edwin Alberto Pérez Lue, no. Erika Chesenia Gómez Cerón. Buenas noches, licenciosa. Presente. Buenas noches, gracias. Héctor Jaime Peña Linares. Presente. Listo. Iván Wilfredo Guevara Leiva. Presente. Listo. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. No. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Muy bien. Lorena Noemi Torre García. Presente. Listo. Listo. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Listo. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez. No. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. No. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Listo. Gracias. Rubén Antonio Arqueta Vásquez. No. Ruth Noemí Hernández Crespín. Presente. Listo. Saúl Alberto. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. No. Jacqueline Yvonne Cerón Aguilar. ¿Alguien que se acabe de incorporar y que no le tome la asistencia? Licenciada. Hay varios en el chat que estuvieron presentes. Gracias. Espérame, no vi. Ahorita reviso. Gracias. Vamos a ver quiénes son los que me escribieron. Gracias por avisarme. Vamos a ver. Marina Alejandra Guadalupe. Ahí estamos en el chat. Ya decía yo que ¿por qué tan poquitos? Gracias. Mercedes. Mercedes del Carmen. Luego. No me gusta lo que hay. Mercedes Hernández. Ya. Brian Anderson. Ahorita. Saúl Alberto. Listo. No, no le escuché, Saúl, pero ahorita se lo tomo acá. Bien, entonces, solo para estar segura. Dori Raquel. Edwin Alberto Pérez. Joaquín Eduardo Mejía. Rubén Antonio Argueta. Ok. Entonces, ahí estamos ya. Vamos a mandar un pequeño recordatorio. 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 Ok, ya mandé el mensaje. Ahora sí, continuemos. Bien, vamos a abrir el archivo de la sesión 3, por favor. Vamos a ver. Práctica sesión 3. Este, por favor. Ahí van a disculpar que tome agua, pero se me cierra la garganta. Bien. ¿Estamos todos listos o alguien todavía no ha abierto el archivo? Ya todos estamos. ¿Puedo iniciar? Perfecto, gracias, Shaquille. Veamos acá. En la categoría, bueno, ayer estábamos viendo si era mayor de edad o menor de edad. Hasta ahí todo bien porque solo eran dos evaluaciones. Pero, ¿qué pasa ahora? Mire, me dice, queremos saber si es menor de edad, si es mayor de edad o si entra en la tercera edad. Entonces, gracias, voy a poner esto por acá. Entonces, acá es donde nosotros vamos agregando un sí dentro de otro sí para obtener el resultado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comparar si esta, si la celda A2 es menor a 18. Para decirle que es menor de edad. Y luego yo tengo que analizar si hago esta comparación o si me voy a esta. Y si está mayor de 18 y menor de 65, entonces es mayor de edad. ¿Por qué no hago este primero? Ah, porque fíjense que aquí hay dos condiciones que se deben cumplir. Y al ocupar el sí, tendríamos que ocupar una función extra. Así como ocupamos ayer es número, yo tendría que ocupar la función i o podría ser la función o. Pero como no vamos a ver eso ahorita, vamos a trabajar comparando este valor, luego este y el descarte va a ser esta condición. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Sí, gracias Marina, gracias Saúl. Entonces, venimos acá y ponemos nuestra primera función sí, igual. Sí, y abrimos el paréntesis. La celda A2, le vamos a preguntar si es menor de 18. Entonces pongo menor 18. Punto y coma. Si eso es verdadero, ¿cuál es nuestro valor si es verdadero? Menor de edad. Menor de edad, exacto. Entonces, lo ponemos entre las comillas. Menor de edad. Lo puedo hacer así o puedo venir y marcar esta celda. Por supuesto, anclada, ¿verdad? Ahí le estoy diciendo que si es menor de 18, entonces entra en la categoría menor de edad. ¿Ok? Ya estamos en ese punto. Necesito que usted me vaya diciendo sí, no, tal vez, porque sí, yo puedo ir avanzando. ¿Ok? Entonces, si esto es falso, entonces tengo que venir y evaluar si la edad es mayor o igual de 65. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos un nuevo sí. Siempre voy a compararlo con este. ¿Ok? Pero ahora le voy a preguntar si es mayor o igual de 65. ¿Sí? Si esto es verdadero, punto y coma o coma, según el caso. ¿Sí? Y si eso es verdadero, entonces es de la tercera edad. Recuerde que ahí estamos evaluando si es mayor o igual a 65. ¿Sí? 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 Cuando ya lo tenga, entonces, si no es menor de 18 y tampoco, no, perdón, si no es mayor de 18 y tampoco es menor o igual a 65, entonces está en este rango y es mayor de edad. ¿Sí? 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 ¿Me doy a entender en esta situación? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquí, al momento de trabajar la fórmula y cerrar los paréntesis, tengo que verificar cuántos paréntesis abrí para saber cuántos debo cerrar. Y si observamos, el primer sí tiene un paréntesis negro, el segundo sí es un paréntesis rojo. Entonces, cuando usted cierra el paréntesis, el primero le va a aparecer en rojo y el segundo en negro. ¿Por qué? Porque este rojito está cerrando este y el negro está cerrando al primero. ¿Ok? 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 Cuando ya haya llegado a ese punto, perfecto, Juan, presioné ENTER. Y el resultado es mayor de edad, ¿cierto? Si yo vengo acá y le pongo que tiene 90 años, mire, me dice que es tercera edad. Y si le digo, no, mire, es un cincuentón, le ponemos cincuenta y cinco, es mayor de edad. ¿Ok? Haga los cambios, póngale ahí cualquier otro número para ver qué resultado le da. Ahora, quiero que usted, no copie la fórmula, hágala aquí en la B3, práctiquela. Ahorita yo quiero que usted, desde CER, inicie su función y obtenga el resultado. Ok, inténtelo, hágalo. Y si tiene dudas, me pregunta. Una consulta. Dígame. Perdón, no me he percatado cómo hace para fijar la celda, o sea, sin ponerlo manualmente. Tiene que presionar la tecla F4. Así, la función 4. Gracias, Lina. Listo. Cuando ya lo haya desarrollado, entonces, cuando usted haya hecho esta segunda, cópialo, para ver si los resultados son los correctos. ¿Ok? Hágalo. Y si tiene dudas, pregunte. No, 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 no. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Todo listo? Perfecto, Marina. Los demás, ahí avanzando, dígame. Ya estuvo. Ya, perfecto. ¿Nos dieron los resultados correctos? Sí. Muy bien. ¿Ya lo terminamos todos? ¿Sí? Listo. Bien. Carlos, ¿ya le puse la asistencia? No sé si... Me falta que no le haya puesto, que ya entró y no se me haya reportado. Recuerde hacerlo, ¿verdad? Bien, vamos a la hoja práctica. Hoja práctica. ¿Estamos ahí? Hoja práctica. Vamos a venir acá y qué es lo que queremos hacer. Ah, quiero saber el precio de cada producto según su código. Y yo tengo acá tres códigos. ¿Estamos listos para empezar? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a iniciar con un sí. ¿Cuál es mi prueba lógica? Como me voy a avanzar con el código, le pregunto que si el código es igual a 202. ¿Qué debemos hacer ahí? Anclar el número. Exacto. Ese vamos a anclar el código, es decir, la celda I4 debe estar anclada. Si esto es verdadero, entonces le decimos que el precio es 80 y lo vamos a anclar. Y luego, hasta ahí estamos bien. Ponte coma. Entonces vamos a venir y agregar nuevamente el segundo sí. Aquí, donde ahora vamos a comparar siempre el código, pero con 204. Punto y coma. Si esto es verdadero, entonces el precio es 400 anclado, ¿verdad? Acá, punto y coma. ¿Qué nos falta por hacer? Añadir otro sí. Correcto. ¿Por qué? Porque de pronto, si no tengo, me ponen otro código que no tengo en mi tabla, yo le puedo decir que ese valor no ha sido encontrado o que revise, ¿verdad? Entonces ponemos sí. Ay, ay. Espera un segundito. Sí, volvemos a comparar C4. Ahora, con 206, ¿sí? Y si eso es verdadero, le vamos a decir que el precio es de 50. Caso contrario, le vamos a decir... Código no encontrar. ¿Ok? ¿Cuántos paréntesis de cierre vamos a tener? dos tres tres que son tres hilos que hemos ocupado y vea que por cada sí el color de paréntesis es diferente y 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 ok con Denme en un segundo. Vamos a ver Joaquín Eduardo, que ahorita le pongo la asistencia. Entonces, presionamos enter, me hizo falta algo, aquí perdones, punto y coma. Listo. Entonces, como necesito que usted practique, haga la fórmula nuevamente usted, manualmente, paso a paso, en la F5. Yo no lo voy a estar viendo en su máquina, entonces le voy a pedir honestidad, vea, que usted lo haga, lo intente y pruebe y que funcione. Gracias. 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 Vamos a ver el mensaje. Por eso le doy ese mensaje. Haga el cambio. Como no sé quién escribió, no digo el nombre, pero haga ahí el cambio. ¿Ok? Gracias. 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 Si tiene dudas, pregunte. ¿Y cuál es? Y vea, igual, sí. mi prueba lógica es hacer las comparaciones de los códigos y si esto es verdadero es un precio determinado en este caso 80 si no vengo y voy a hacer la comparación aquí usted puede ir anidando los sí que sean necesarios una consulta hola y en la prueba en el valor falso va con mía simple o con mía doble en la última son dobles son dobles porque le estamos escribiendo texto entonces para que Excel reconozca que es una línea de caracteres tiene que ponerle entre comillas dobles fíjese que cuando le doy enter me dice que ha indicado demasiados argumentos entonces o tiene una coma o punto y coma de más o le falta algún paréntesis a mí sí me salía pero al analizar me faltaba un sí ah ok pueda o que le falte el sí o que le falte un un separador de argumentos ahí tiene que revisarla así bien y despacio te amo no hay prisa lo voy a dejar ahorita así en pantalla en la fórmula para que vaya comparando verdad muy bien Erika ya vamos a revisar si ya lo tiene cópialo y vea que esté bien recuerde que el anclaje es porque queremos copiar la fórmula la función y que esas celdas no sean modificadas ok presiona presiona enter y ahora la puede copiar la fórmula mire mire que pasó me dice falso porque porque he de tener algo mal entonces tengo que revisarla la fórmula si c5 es igual a 200 entonces le digo que el precio es de 80 si c5 es igual a i5 le digo que el precio es 400 y si c5 es igual a i6 le digo que el precio es k6 caso contrario que me diga que el código no ha sido encontrado quiero ver en que me equivoqué prácticamente está igual rellenar sin formato me da la fórmula compare ahorita le digo en la primera celda en f4 si da 50 ahí está bien luego en la siguiente como es 204 y el código 204 es 400 y el código 202 es 80 verifique puede poner la fórmula si ahorita en la f4 o la f5 la f4 ok ahí está no 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 Gracias. 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 Fíjese, licenciada, que la tengo igual, pero me da el mismo problema que... Este... ¿Quiere, hagamos algo? Eh... Voy a... a darle opción que me comparta su pantalla... para revisar No lo vayamos, sí. Ahorita compártenmelo. Ok. Ya tiene ahí permitido. ¿Puedo? ¿Puedo? Si C4 es igual a I4, entonces K4 está bien. No, pero dele clic a la celda. Yo necesito que esté dentro de la celda. Ahí. Ajá, porque así puedo ir viendo la sintaxis. Sí. Ok, la primera parte está bien. La segunda, vamos y comparamos otra vez el 4 con I5, está bien. Luego K5, correcto. Y después le decimos otra vez, sí. Ah, después de la K6, bórrele ese paréntesis que tiene. Ah, ok. Ok, entra. A ver, sí. Ahí está. Gracias. Listo, listo. De tanto, uno se confunde. Sí, sí, sí. No, la primera da 50, Norma. Revisemos. Gracias. 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 Norma, revisamos. El primero debe dar 50. Ahí está otra vez la función. para que compare ok en la F9 le da como error quiero ver F9 y que le dice el mensaje que solo veo la pestañita verde pero no veo el mensaje si me muestra el mensaje si me muestra si me muestra veamos fórmula incoherente hágame un favor entonces Ruth si no me puede compartir la pantalla entre a la celda y compártame la fórmula completa la función completa para ver que es lo que podría tener mal que es lo que podría tener mal que es lo que podría haber es lo que podría tener en la celda la función completa para ver que es lo que podría tener mal Gracias. Yo estoy medio ciego, vamos a ver, si C9, vamos a ver la fórmula en la fila 5, primero si C9 es igual a I4, entonces K4, si no, si C9 es igual a I5, entonces K5, y si C9 es igual a I6, K6, K5, pues no debería darle error, porque la función es la misma. Hagan un favor, cópialo desde la primera que hicimos, porque o la, no sé si podrá compartir pantalla mejor para revisarla, la primera función y de ahí corregirlo. El pago total sería, exacto, I6, va, ahí está. Obtenga el pago total, por favor. E4 por F4 ¿De acuerdo? Gracias. Ya está. Vamos a hacerlo en lo demás. Muy bien, Erika. Ok, entonces ya está. El pago total igual cantidad por precio unitario. Aquí no hay anclaje de nada. Y la copiamos. Recuerde acá, como nos copia el formato, nosotros le decimos rellenar sin formato. Y aquí se copió mal para mí. Ah, ya sé por qué se copió mal. Porque lo llevé más allá. Es hasta acá. Rellenar sin formato. El pago total. Cantidad. Por precio. Copiamos. Copiamos. Rellenar sin formato. Rellenar sin formato. Y el subtotal es la suma de todo lo que tenemos arriba, ¿verdad? El IVA es el subtotal por el 13%. Y el total es subtotal más IVA. Y así es como le debe quedar. Muy bien. Así es, Lorena. Ese es el resultado. Igual, Agustín. Ahí estamos. Ok. Entonces, con esto vamos finalizando. Perfecto, Erika. Gracias. Y mientras los demás van terminando, cuénteme. ¿Había usted utilizado así las funciones sí anidadas? ¿Y cómo lo podría aplicar? Solo puede poner un ratito el ejercicio, por favor. ¿En qué parte? La parte de abajo, la vuelta. Va, ahí está. Bien. Si alguien me puede participar, tenemos un minuto para poder dar nuestro punto de vista. Bueno, en mi caso, nunca había utilizado las, estas funciones. Ah, ok. ¿Y qué le parecen funcionales? Sí, sí, porque validan los datos, como debe de ser. Correcto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues, en mi caso, yo no sabía que se podía usar la función sí por más, más de una vez. Entonces, me va a facilitar mucho las cosas que hago a diario. Ah, qué genial. Eso es lo que se busca con Excel, ¿verdad? Para que conforme lo vayamos conociendo, nos vaya facilitando esa parte. Perfecto. Entonces. Estas funciones no tienen límite, las que se pueden anidar. Puede anidar hasta como 255 veces. ¿Ok? Porque son los argumentos que tiene, la mayoría de funciones, cuando tienen argumentos que se pueden ir repitiendo, llegan hasta 255. Ah, pues sí. ¿Ok? Serían bastante. Sí. Y, por ejemplo, esta función le puede servir cuando quiere sacar la renta de, de las, salario, ¿verdad? Porque sabemos de que no es el mismo valor para todos. Sí. Así que ahí es bien útil. Bueno, entonces quedamos hasta acá. Y nos vemos el día viernes. Mañana no voy a poder conectarme. Entonces nos vemos día viernes. ¿Ok? Pasen feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias. Feliz noche. Una lisa para todos. Esta mañana no hay clase, entiéndole. No. Hasta el viernes. Gracias. Ok. Una consulta. Una consulta. Laboratorio 3 hay que hacer, ¿verdad? Sí. El 1, 2 y el 3. Ok. Esto pasa que estaba viendo el 3 y aparece validación de datos. No sé si es el tema. Ah, pues no. No, es que van según la sesión desarrollada. Ahí vamos a revisar si gusta el viernes. No se apresuren. ¿Ok? Va, está bien. Gracias. Bueno, pues. No se apresuren. No se apresuren. Gracias.